Tercer bloque de Toco Mundial, ¿no? En este caso, en este caso Toco Mundial, por supuesto. Y tenemos los que serían los cruces, según nuestro prode. Aclaro que hoy es... ¿Qué día es hoy? Chequeamos. 18 de noviembre. Para el que lo vea después. Mañana es el aniversario de la ciudad de La Plata. Vamos, me parece más importante que todo. Vamos arriba, loco. Vamos, La Plata. Bueno, en un mes o cada... El partido más importante igual es esta mañana. Lo dije en el corte. ¿Qué partido? Instituto Estudiantes de Buenos Aires. Más importante que se va a jugar en un mes. Tanto no sé, pero... Qué poco dura el Mundial. Más que Qatar Ecuador, sin duda, papá. Qué poco que dura el Mundial. No, bueno, pero igual el partido inaugural, lo ves por el porbo que se dice. Generalmente son partidos de mierda. No, partidazo, partidazo total. ¿Nos lee el señor, por favor, al quedar los cruces? Al quedar los cruces y lo que armamos nos... De lo que armamos lo que queda acá. El 18 de noviembre. Y acá se van a ver. Estos son los cruces. Acá, claro. Acá está la aposta, papá. Esto lo vas a ver después en... No, mire, la fase de grupo no la mirés. Acá es crina, esto. ¿Cuánto es? Tres semanas, ¿eh? Más o menos. Dos semanas, más o menos. Dos semanas. En dos semanas va a estar este cuadro. Tenemos información de qué estábamos en la fece. ¿Tenemos datos? A partir del 3 de diciembre. Bien. ¿Cómo serían los cruces? Vamos primero con Países Bajos. ¿Cómo? Países Bajos y Gales. Países Bajos. Países Bajos. Sí, sí, sí. No hay mucho. Vamos, vamos. Todos decían Países Bajos. Todos decían Países Bajos. Todos decían Países Bajos. La producción también, listo. Sí, chao. Netherlands. Pasemos. Abajo. Argentina. Argentina-Dinamarca. Para mí va a pasar a Argentina. Pero no es un partido fácil. No. No es un partido fácil. No es un partido fácil. No, no. El Suiza del 2014. Es una buena comparación. Más Bélgica para mí. Más Bélgica. Lo veo un poquito más fuerte a Dinamarca que... No, pero costó más Holanda. Costó más... Holanda está parecido a Bélgica en ese momento. En aquel recambio a muchos jugadores. En aquel entonces costó más Suiza. Sí, costó más. Dinamarca hay que tenerle mucho respeto porque contragolpea muy bien. Para mí, tranquilos, ¿eh? Aparte ya para este partido el Guti Romero ya va a estar lesionado, así que no lo vamos a tener. El argentino con más fe. Con más sortimis. No lo vamos a tener. Tenemos después al costado, en la otra llave, tenemos a Inglaterra-Ecuador. ¿Puede ser? Puede ser, puede ser, puede ser. Sí, no soy tan seguro acá. Inglaterra-Ecuador. ¡Ah! Me la pudo, viejo. Ecuador. Por penales. Por penales. Por penales. A ver, y lo quiero... Yo te banco, yo te banco. Repetimos, ojalá, pero dale. En serio. Yo te banco, yo te banco. Yo te voy a decir por qué. Esto es un mundial. Hay 90 minutos donde si vos te equivocás, cagaste. Ecuador es un equipo que defiende muy bien. No tenés 90 minutos acá, ¿eh? Ojo. Ahí al área, ¿no? 120. No, es que... Si vas a los 90, capaz que te podía decir, bueno, tenés razón. Es la selección más cagona que existen. A ver, yo lo digo honestamente. ¿Viste la final que he peleado contra Italia? Que se quedó fuera del mundial de local. No, no. Yo lo vi jugar en Inglaterra-Italia. Lo vi jugar, honestamente. Y vi el último partido de Inglaterra que fue con Portugal. ¿Te parece? Bueno, no me acuerdo. Pero lo vi jugar y la realidad es que Inglaterra no sobresale. Además, el profe Alfaro es todo un estratega. Te pone línea de 5, te defiende, te enfribe el partido, todo. Te vas llevando, papá. Si tengo que apostar, apuesto por Inglaterra. Así que mi respuesta, cambié de opinión, es Inglaterra. Siempre pensaste por la guita, ¿no? Sí, obvio. Pero le dejo mis reservas a Ecuador. Yo te dango con Ecuador por Brunales. No, chicos. 120 minutos mano a mano. Inglaterra. Inglaterra, todos Inglaterra. Inglaterra. The Falkland Island. Pasamos, pasamos. ¿Quién queda? Ahí Francia. ¿Y queda Francia-Polonia? Francia, Francia. No hay una sea duda. Nada, nada. Abajo, abajo tenemos Alemania-Croacia. Va a pasar Alemania. Para mí, va a pasar Alemania. Alemania, quiero decirle, yo sé que suena grave, ¿no? Pero Alemania no está jugando bien. No está jugando bien Alemania. No, bueno. El otro día le ganó a Oman. A Oman 1 a 0. El menú de 80 hizo el gol. Le cuesta profundizar. ¿Dónde concha quedó Oman? Nadie sabe. Por ahí por eso empató. No llegaron, fueron algunos nada más. Tiene bajas importantes a Alemania y le cuesta profundizar mucho. Pero tiene un jugador que a mí me encanta que es Havertz. Miren que yo con una persona como Mauricio Macri no, pero no pienso, no tengo un pelo nada en común. Y nadie. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Yo no tengo nada que verlo. No voy a utilizar lo que dijo, que dijo raza superior. Pero sí, futbolísticamente, pienso que Alemania son entes... Máquinas. Son máquinas. Son entes superiores. Siempre, no sabemos cómo, pero terminan entre los primeros cuatro. Entonces, por más que no vengan bien y que estos siempre entre los primeros cuatro terminan, así que hasta la semi para mí Alemania va a llegar. Así que yo le doy mi voto a Alemania. Igual, honestamente, el que lo vio jugar a Alemania para mí sabe que... Alemania, no importa. Siempre tiene un plus en los mundiales, como Brasil. Claro, exacto. ¿Taja Neuer en Alemania o taja terrestre? Sí, el mejor arquero de historia del fútbol. Para mí va a pasar a Alemania, pero no me está gustando nuestro prode porque estamos siendo muy clásicos, ¿no? Sí, sí, muy clásicos. Y en el mundial siempre hay una sorpresa, no va a pasar esto. No va a estar en este cuadro para mí. Exactamente. En Rusia, en 2018, rompió todos los prodes. Igual, por eso. Posibles y por haber. Yo digo que Alemania, en este cruce que tenemos nosotros, se va a quedar afuera. ¿Me la juego? Ali, ya somos dos. Yo para mí iba a pasar porque yo no creo que Croacia llegue hasta ahí. Claro, va Alemania para mí. Súmense a la Nikoneta, se pueden sumar. Nadie me sigue. Pará, acá tenemos, pasa Alemania, pasa Alemania. No pasa nada a Aldi, ya se van a sumar. Vamos con el tercer rey, loco. No, no. Hacen saludo. Vamos. Vamos Brasil, Uruguay. No, no va a pasar la celeste. Vamos con la celeste. Yo voy con la celeste. No, chicos. Si Brasil, si de Brasil va a salir campeón. Que no hagas concha la canaria. Vamos con la celeste. Brasil, chico. Hermano, Valverde y Bentancur llegan en tremendo momento. Para mí la única debilidad de Uruguay hoy por hoy es que tiene un delantero que jugó en una liga de granjero. No, no, pará, no le asocia a los hermanos de Uruguay. Y bueno, se la pasó comiendo chivito y tomando fernet. Pero bueno, pará, no le asocia a los hermanos de Uruguay. Pará, no le asocia a los hermanos de Uruguay. Claro, llega el Darwin, uno de los mejores nubes para mí en el momento. No, no, para mí en Uruguay no jugó nunca bien, nunca bien jugó en Uruguay. Se distapa en el Mundial. Pará, porque acá la piñón está dividida. Allá. No, no, pará. Para mí va a pasar Brasil. No, 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 no. Yo quiero que pase Uruguay, pero va a pasar Brasil. ¿Cómo no va a pasar Brasil? Es el programa de Brasil. Si dije que Brasil es el campeón, ¿cómo no va a pasar Brasil? Si dijiste Uruguay, bancátela con Uruguay. No, yo quiero que hagan Uruguay. Sí, sí, yo también por mí que Brasil juegue contra Alemania. Si me apurás o que Brasil juegue contra... Como dice Nico, si me apurás y tengo que poner plata, si Uruguay paga bastante, le pongo unos manguitos. Yo le tiro 100 pesos a Uruguay. No tengo más que 100 pesos, pero... Tampoco soy iluso, sé que va a pasar Brasil. El país de los chivitos, el país que a mí me encanta, Uruguay. Soy fanático, pero va a pasar Brasil. No entiendo qué estás queriendo conseguir con esto Uruguay. ¿Querés viajar gratis este año? Si Valdon quiere tirar un pesito de agua. ¿También hace verañas en punta este año? Yo soy de Atlántica. ¿Qué, boludo? Atlántica. Viaja en buquebus, tiene el 50%. Bueno, para... Pasa Brasil, chicos. Pongamos Brasil. Vamos Uruguay, eh. Vamos Uruguay. Y después por el otro lado tenemos a Bélgica y a España. España. Bélgica. Vamos Luis Enrique. Vamos Luis Enrique. Bélgica. Bélgica. Me juego mi casa contra una aceituna, que si se hace cruce, pasa Bélgica. Bélgica. Sí. Bélgica. Todos los mundiales le dicen, no, y Bélgica nunca llega a... Es pasando España y Luis Enrique empija en Twitch bañado. Fue la semifinal del mundial pasado y Francia le ganó 1 a 0, nada más. Esperen, 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 siempre estamos esperando que a Bélgica explote y... Espero... Quiero... Quiero hacer relación con Jackie Boomba, chica. Va a pasar España. Pero es Bélgica. Escúchame, es Bélgica. Historia mundialística, no... Y bueno, ¿y España? Sí, por eso. Vamos arriba a España. Hace 10 a... Hace 12 a... Igual, chico. Esperen, 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 esperen. Vamos a organizarnos. Bélgica, colectivamente, es mucho más que España para mí. No sé, eh. Individualmente, ni hablar. Pero estás analizando el fútbol como si fuera una matemática. España, con jugadores no muy buenos individualmente, como acabas de decir, tiene un equipo que funciona. Lleva semifinales de la Eurocopa con un plantel casi inexperto y perdido por penales contra el campeón. Muy ineficaz. Muy ineficaz. Y Rodri, Borat, Ferran Torre. Vamos arriba. Como equipo en España, es una maravilla. Individualmente, por ahí le falta. ¿Para vos es una maravilla? Para mí es un equipo de... España, con los jugadores que tiene hoy, cómo juega su equipo es una maravilla. Perdón. Por los jugadores que tiene, no es el España 2010. Para mí, Luis Enrique es un buen técnico. Fuera de jodas, le tengo mucha fe a España. Yo, con conceptos guardiolísticos, digo que España tiene mucha posesión y profundiza muy poco. Para mí, Bélgica es más equipo que España. Me la juego. ¿Qué estamos dos? Estamos dos. ¿Afuera? ¿Afuera? Bélgica. ¿Qué dice? España. ¡Vamos, la roja! Bélgica. ¡No, pero acá se moda! Definen a U. Definen a U. ¡Jugátela! España. Son todos unos tibios, muchachos. ¡Hostia, tío, chaval! ¡Vamos! ¡Hostia, cojones! Esto le ha gustado a Garnacho esto. El equipo del streamer. A Garnacho le ha puesto me gusta a esto. Y después Portugal-Serbia. Acá va a pasar Portugal. Sí, Portugal. Portugal. Auspicia el pro de pedido ya. Y vamos, y vamos, y vamos. Para hoy a la noche ideal. La puso todo. ¡Pedido ya! Eh, bueno. ¿Qué nojito, no? Para todo el salón. Ponemos Portugal, ¿no? Aunque sea. Sí, una coquita. Aunque sea envío gratis. No te pido mucho. Envío gratis. Vamos con... Que lleguen, que la traigan. A los cuartos. Eh... No, no, seguimos, seguimos, seguimos. ¿Seguinen los cuartos? Bueno, estamos en la época que no llegamos. Sí, dale. Eh, dale. Tenemos Argentina, Argentina con... Argentina, va a pasar Argentina. ¡Qué fe que le tenés! Francia, Inglaterra, Inglaterra. Si no, pasame ahí. Pará. Si Argentina llega a semifinales, estamos todos de acuerdo que es un buen mundial. Sí, sí, para mí... Ni hablar, pero ni por escándalo es muy buen mundial. Nada más, va a llegar a semifinales y va a caer ahí porque le va a atacar al Brasil. Claro. Bueno, Inglaterra, Francia. ¿Ya Inglaterra? Para mí Francia. No, Inglaterra. Para mí Inglaterra. ¿Vos, Robbie? Uh, estoy pensando. Dos selecciones que no funcionan porque para mí Inglaterra defiende muy mal. Y Francia tiene mejores jugadores. Si yo tengo que apostar, aposté por Francia. Inglaterra, Inglaterra. ¿Allá? Sí. ¿Definen el permiso? Inglaterra o Francia. ¿Quiénes dicen? Inglaterra. ¿Inglaterra? También Inglaterra. Inglaterra. 4-2, chao, limpio. Limpio Inglaterra. Inglaterra. Estres goles de Harry Kane. Bueno, listo, Inglaterra. ¿Por qué quieren la final, boludo? No, qué final. Tengo mucho. Y después tenemos a Alemania, Alemania, Brasil. Vamos a Brasil. Espanita, Portugal también. El de España, Portugal tengo muchísimas. Sí, muchísimas. España, Portugal, pasa a Portugal, dale. Pará, no, pará. Vamos primero con el de Alemania, Brasil. Alemania, Brasil. El campeón, ¿no? Brasil. Brasil, Brasil. Brasil, Brasil. Brasil le mete 8 y lo pasa en el global. Brasil. ¿Quién sigue? España, Portugal. Para mí vas a Portugal. No, yo ya estoy subido a España. No me voy a bajar en este momento. No me voy a bajar ahora, estoy subido a España. Ahora sí dudo. Ahora sí dudo. Pero hasta por peso individual. No, 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 no. Por peso individual es... No me voy a bajar. España le va a ganar a Portugal. 2-1. Va a entrar a Portugal. 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 2-1. Hostia, tío, que le vamos a ganar a Portugal, chaval. Vamos con España. Vamos con España. Vamos con España. Vamos con España. Portugal, España 2. Allá, ¿cómo salimos? Portugal. 3-2. 4-2. Listo. 4-2. 3 goles de bicho. Por el mi rey cisterno que vamos a salir campeones, carajo. A ver, marco el culo, como diría. Confía en gole. 3 goles de bicho. Confía en gole. Garnacho se ha desuscripto. ¿Y después qué queda? Ah, ya estamos en semis. Uy, uy, uy. Uy, pero qué partidito. Vamos a meterle que nos quedan... Uy, pero qué partidito. Tres minutos. Tres minutos, dale. Argentina, Brasil, Brasil. Brasil. Brasil, Brasil. Sí, Brasil, Brasil. ¡Felicidades, Brasil! ¡Felicidades, Brasil! Se hizo lo que se pudo, muchachos. Parabéns. Es el campeón y no hay más nada que hacer. Felicitaciones a Neymar, a Richarlison, a DT y a toda la banda brasileña. Y a Lula. No, no. ¿No se lo pierde? No, no se lo pierde. Felicidades, muchachos. Inglaterra, Portugal. Inglaterra, Portugal. Portugal. Y vamos. Inglaterra. En España, vamos con Portugal. Inglaterra. Para mí, Portugal. Portugal es Portugal, ¿eh? Sí, sí, Portugal. Inglaterra. Inglaterra. Hoy, 2-2. Inglan. Inglan. ¿Quién dicen? Inglaterra, Portugal. Portugal. Edu. ¡El Villo! Listo. Final Messi. ¿Bicho? No. No, no. No, no. Neymar, Neymar Villo. Es verdad, es verdad. Neymar Villo. Final Brasil. Es bueno. Neymar Villo. Final Neymar Cristiano. Y diemos portugués. Y diemos portugués. Brasil. Sí, se habla solo portugués. Brasil. Brasil. Estaba haciendo chocolate para Portugal. Exacto campeón. Bueno, todo decimos Brasil. Sí. No, para mí, o sea. No, Brasil. Sin termiarla. Pará, queda el tercer puesto. Le ganamos a Inglaterra. Le ganamos a Inglaterra. No, no. Lo cogemos de parada. El partido que no le importa a nadie y quedás en una poronga, pero vamos a ser terceros. Nos queda un minuto. Yo solamente para salir de la termia, un segundo, pienso que Brasil es el gran candidato. Pienso que Argentina es el segundo gran candidato. Y después vienen algunas de las europeas que no parábamos. ¿Ok? ¿Alguien piensa al contrario? No, no. Hablé ahora que yo para siempre. No, no. Scribimos al pibe en la letra. Listo, perfectamente. Bueno, nosotros nos vamos a despedir. Vamos a volver el lunes. Va a haber empezado el Mundial. Vamos a estar contentos. El lunes es desfriado. Llegó las venas. Hermoso, hermoso. Mirá, habló el sindicato. Llegó las venas. Uy, no. ¿Vos pagás doble? ¿Los desfriados pagás doble? ¿O cómo es? Habló el sindicato. Bueno, estos clips van a quedar. Vamos a estar haciendo recortes. La canción del Mundial. El domingo va a estar... El lunes. El lunes va a estar Rabi a las 3 de la mañana. Síganos en Instagram, arroba toquemoviooficial en YouTube. Toquemoviooficial en todo lo demás que se imaginen que haya. Toquemoviooficial. 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 Bueno, nosotros nos vamos a reencontrar el lunes. Se quedan con la programación habitual de Punto Cero. Nos vemos el lunes a las 21.